Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Y esta universidad también es un espacio para la salud y por eso nos encontramos en el día de hoy con Adriana Arango Ella es la subdirectora de docencia e investigación de la IPS universitaria, doctora bienvenida Daniel muchas gracias por esta invitación Bueno Adriana cuéntanos un poco, cuéntale a la gente que puede encontrar en el stand de la IPS universitaria en este Expo Universidad 2011 Bueno lo primero es contarles que la IPS universitaria es el primer o uno de los más grandes spin-off que tiene la Universidad de Antioquia Y es el modelo de innovación que queremos empezar a mostrar para todas las personas que prestan servicios de salud y obviamente para la comunidad en general Nosotros lo que quisimos en esta muestra es contarles las cuatro líneas estratégicas grandes que se están desarrollando La primera es que nosotros queremos ser el grupo más importante en prestación de servicios de salud y por eso estamos en esta área donde les queremos mostrar todas las personas que participan Desde las personas más influyentes en términos de toma de decisiones en el sector salud y obviamente nuestros pacientes que son nuestra razón de ser Lo segundo es que estos servicios los hagamos con toda la calidad y con toda la idoneidad que se requieren porque el compromiso como les decía es con la comunidad El tercero tiene que ver mucho que es que somos de la Universidad de Antioquia entonces la docencia y la investigación deben ser una de las condiciones más importantes en esa prestación de servicios Y es por eso que las relaciones con la universidad son nuestra tercera línea estratégica y nos esforzamos y por eso estamos ahora aquí mostrando el distrito científico y empresarial Y nuestra cuarta línea es todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa y con aquellos desarrollos que tienen que ver con software y con gestión hospitalaria Bueno Adriana cuéntanos que vamos a encontrar en este pabellón, en este lugar Bueno, esta es una invitación para todas las personas que vengan, que se sienten aquí, si quieren almorzar con todos estos árboles que están viendo acá Y es porque queremos mostrarle otra cara de la ciudad Queremos empezar desde la zona alrededor de la Universidad de Antioquia donde se encuentra en este momento la clínica León 13 y nuestra sede ambulatoria Las facultades de enfermería, de medicina, la SIU, la facultad de odontología, el hospital San Vicente de Paul Y esto se va a llamar el distrito científico y empresarial de la vida para la transformación social Es un proyecto que lo que implica es un desarrollo de innovación e implantación de empresas de conocimiento Que tengan que ver con la prestación de los servicios de salud pero también con aquello que tenga que ver con la vida También está articulado este proyecto la EDU y la EDU va a ser muy importante porque vamos a empezar a tener realmente unos procesos de planeación urbanística Muy bien hechos y con una disposición importante para esa transformación que queremos del entorno Entonces esta es la invitación para que empecemos todos a hablar de lo que es el conocimiento como proyecto de ciudad Bueno Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en la última bucal Qué bueno que nos hayas acompañado y nos hayas empapado de lo que es la IPS universitaria Bueno a ustedes muchísimas gracias y los esperamos a todos por los stands de la IPS y de la Universidad en Innovación Ok, ya saben entonces toda la invitación está abierta para que vengan y se recorran a Expo Universidad 2011 Que la IPS universitaria también tiene mucho por mostrar y mucho por ofrecer No se olviden que Expo Universidad estará hasta el viernes 7 de octubre acá en el Palacio de Exposiciones Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión